Confiado, gritaré, aleluya, dale un grito de jóvenes, aleluya. ¡Mandú, suquí, jai! ¡Ahora, ahora, 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 toda serpiente, hasta todo pitón, hasta toda la culebra, ahora, mani, suerte, tirate, ahora, ahora, fuera, fuera, ahora, 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 ahí está el poder de la multitud. ¡Mandú, cuando, paca, y pasa de la masaya, ahora, todo el poder de la tiniebla, ahora, todo el poder de la tiniebla, fuera, 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 está cayendo la gente ahora, demonio, salte el cuerpo ahora, 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 ahora! ¡Mandú, paca, 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 paca ¡Está cayendo a la gente ahora! ¡Ahora! 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 ¡Libre! 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 ¡RNA- variance, ain't likely to be the world! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Teráguen, tráguen, tráguen! ¡Está cayendo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Metei bebé, me me, me ro! ¡Pupapa! ¡Suscríbete al canal! 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 en el ritmo de Jesús soltamos la liberación ahora ahora ahí viene la gloria levanta la mano querida la presencia levanta tu mano y prepárate para el poder del Espíritu de Dios conciente creer en ti su venido santo toca, toca, toca aunque se viene tú no te crees no me dejaré y yo soy el mar y está yo quiero yo siempre me dejaré yo no me dejaré no me dejaré no me dejaré aunque no me dejaré En mi corazón, Cristo, no creo en ti, por siempre creer en ti, aunque se llegue el mundo a creer, no lo dejaré, no solo creer en ti, aunque se llegue el mundo a creer en ti, aunque se llegue el mundo a creer en ti, aunque se llegue el mundo a creer en ti. En mi corazón, Cristo, no creo en ti, porque se llegue el mundo a creer en ti, aunque se llegue el mundo a creer, no solo creer en ti. Uefa Todo Pato sacada Julián Luis Chama Quiero que los enfermos se queden en el mismo lugar Solamente la gente que caiga o que estén vomitando Umasai Tráigalo Tráigalo, levántalo del piso y tráigalo Umasai Yo estoy viendo los que están vomitando Hay demonios que van a salir fuera Hay espíritus que van a salir gritando Gritando ahora así Gritando De adentro de los cuerpos En el nombre de Jesús Prepárese que los va a escuchar A donde quieras que estén, cierren sus ojos Espíritu inmundo Salgan dando voces ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre 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 de Jesús Veo un espíritu de serpiente que está saliendo Fuera en el nombre de Jesús Una persona tiene Una persona que tiene Un machacaya Veo una persona que tiene Un dolor en la mitad de la cabeza Ese lado derecho Y en ese mismo lado tiene un problema en ese ojo Ahora veo Ahora veo como Dios está sanando ese ojo enfermo De esa persona Recibe tu milagro en el poderoso nombre de Jesús Estoy viendo en el espíritu también Como el Señor está rompiendo Maldiciones hereditarias Gente que tomaron tomos Gente que le han hecho frujería Gente que tienen pesadillas Gente que no pueden dormir tranquilos En esta misma hora Levanta tu mano porque hay liberación ¡Woo! ¡Shayán! ¡Shakoy! ¡Nayéjani! Está soplando la unción de liberación Ayúdame Dios con esta batalla En el nombre de Jesús Nazareno Allá al 3 está tocando Dios una persona Y está haciendo un milagro allá Mi mano izquierda Por donde está el aro Ahora en el nombre de Jesús Nazareno Estoy viendo el Espíritu Santo Se hace que vea que está Estaba allá atrás Pegada de ese tubo Estoy viendo una sanidad grande Que vea un ángel Que le está poniendo Un órgano nuevo en su vientre ¡Woo! ¡Shayán! ¡Yasay! En el nombre poderoso de Jesús El enemigo ha querido matarla Con un espíritu de enviación Del que le da a esa mujer Que tiene esa blusa como roja Pero ahí Dios te dice Yo te levanto Yo te salvo Yo te recupero ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira! Esta mujer tiene un llamado grande De parte de Dios Y el enemigo quiso matarla Le enviaron Un alonso acá Y a un cáncer maligno Y Dios rompió en el aire ¿Sabe por qué mujer? Porque la vida tuya no se acaba Cuando el hombre dice que se acaba Dice Dios Yo te levanto Para que veas mi gloria Así que prepárate ¡Prepárate! ¡En el nombre de Jesús! ¡Mira, mira, mira! ¡Veo el ángel! ¡Veo el ángel! ¡Veo el ángel! Hay una operación en ese cuerpo Ahora mismo En el nombre de Jesús ¡En el nombre de Jesús! ¡Tráiganla, tráiganla! Hay gente que está cayendo ahí ¡Tráiganla! ¡Rómpe la ética! ¡La ética! ¡Rómpe la ética! ¡Yo no trabajo con ética! Yo estoy aquí entrenado ¡No lo trabajo con el radio! ¡Dámela duro a esa batería! ¡Rómpe la ética! ¡Yo te la compro nueva! ¡Pues de miedo! ¡Tráiganla! ¡Tráiganla para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el nombre de la sol! ¡Vamos! Oye esto. Oye lo que estoy viendo con el espíritu. Conéctate. Sigue con mi... Trabaja con mis palabras. Oye lo que estoy viendo ahora mismo con el espíritu. Estoy viendo algo demasiado fuerte. El Señor me dijo que por aquí cerca hay gente que frega con brujería. Y tiene su altar de brujería, me dijo el Señor, por aquí cerca. Y Namukai no es uno de los maú. Y anoche, después de la campaña, hubo una reunión de brujos. Y esos brujos dejaron un trabajo de brujería aquí en esta plataforma. Para que el espíritu de Dios no se mueva. Y ese trabajo era en forma de una serpiente negra que se movía. Y le amarraba los pies a la gente para que la gente no dore a Dios. Pero cuando estaba orando, yo vi un león con la boca abierta que le agarraba la cabeza a esa serpiente. El león se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. ¡Viva! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Túiganla! ¡Túiganla! ¡Allá está! ¡Se fuere serpiente! ¡Se fuere serpiente! ¡Fuera! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va por tierra! ¡Se va por tierra! ¡Se va por tierra! El ministro aquí dice que él tenía ocho años sufriendo de la próduta el rama la sangre y aquí sintió que fue sanado aquí sintió que fue sanado estaba botando sangre se hace sin ese co cuando te va el mundo que se grande el hombre estaba botando sangre de la próstata se halló un problema mayor solo un dolor de cabeza y tenía la vista oscura no podía ver bien usted me puede distinguir a mí me distingue verdad que soy elegante está viendo bien está buena la vista entonces usted tenía ocho años ocho años ocho años de sufrir esa enfermedad y los médicos no hagan nadie me curaba y esta noche me ponían en víctimas de desesperaciones y no aparecían y esa noche son insalvos de rana gloria al dios que lo hizo cristo y a su nombre a los dios te bendiga es una pregunta al pueblo cuánto quieren que volvamos a dar otra campaña acá en Chigorodó bueno la fila es grande el nombre de la señorita ayúdenme ahí mandame dos higieres para ella que nos quita bajar a la gente por favor ella dice que el poder medio la tocó y ya no tiene el dolor de la vida hace poco y no de nuevo hace 10 años me estaba sufriendo de la columna en el último parto de la niña que se robó y me me despeangularon en el hospital muy feamente y me descuadraron dos discos de la columna me hicieron una radiografía y me salieron los desviados y yo le pedía tanto al señor que hiciera un milagro a mi me mandaron a hacer unas terapias si me hacía las terapias me colocara las inyecciones y si no me hacía las terapias que no me colocara inyecciones y yo dije al señor yo no tengo con qué comprar las inyecciones no tengo con qué hacer las terapias porque valían a 20 mil cada una con el apartador yo dije bueno el señor es el médico de todos los médicos si llega algún día me va a sanar yo tengo que hacer un milagro en mi cuerpo y hoy en la escuela dominical yo fui sano de la gloria de la gloria al rey que dijo ¿quién lo hizo? eso le pasa por dejar un poco de hambre oiga él eso fue esta mañana donde meditamos la escuela dominical y yo dije que Dios no va dando a una gente la desviación a la corona ¿cuánto hablaba de la gloria de Dios? espérate esa mujer fue la que el señor llamó allá atrás el enemigo ha querido matarla con un espíritu de enviación del que le dé a esa mujer que tiene esa blusa como roja pero hoy Dios te dice yo te levanto yo te salvo yo te retiro mira ahí mira ahí te salvo te salvo un par de órganos pero díganme usted porque yo no la conozco ¿qué fue lo que pasó en la mujer? un día llegó una amiga mía a la casa y me llevó una gaseosa y en esa gaseosa y era para enfermarme el señor me lo develó otra vez aquí por medio y hoy ¿qué sintió? y hoy sentí la presencia de Dios y empecé a vomitar y el señor me hizo libre para la honra y gloria de su nombre dale la gloria al rey que vive fuente y el señor y el señor que su hijo nació con problemas de corazón un sótano de corazón los iban a operar medio corazón medio cuatro cirugías y tenía programada para esta semana otra y le dio gripa y lo entendimos porque nosotros vamos y aquí el chico y el mejor respiraba muy 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 rápido muy acelerado se aceleraba y miren como están respirando normal si un aplauso a ver un abrazo a otra parte alegría espérate espérate o es que yo fui sordo o fue que Dios le puso en medio corazón a ese muchacho que le faltaba que respiraba acercar era mirá la respiración del niño ahora el bebé está respirando normal tiene un aplauso a Dios a los que es que eso ahí se ve ahí se ve la cirugía de la cirugía que hicieron para poderlo salvar le faltaba medio corazón y respiraba pero hoy lo veo respirando manso nada como el predicar mira parece que va a ser profeta el muchacho cual palabra la gloria de Dios cuantos saben que Dios pone corazón cuantos saben que el que ay Dios mío yo no sé que estoy emocionado entonces miren la gloria de Dios es una tarea y la vida me cuenta que tenía muchos años sufriendo de las piernas y no podía dos años un accidente le dolía mucho las piernas ella cuenta que vino comiendo con gloria y no podía caminar y hoy el dolor desapareció ven camina 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 aplauda dole la gloria al Dios que vive vuelve camina vuelve camina al lado la gloria del Dios que vive el 50 ella tenía un dolor en el ojo y aquí en media cabeza el profeta ni te estaba orando no sé cuánto se acuerda que ha dicho que había una persona que Dios le estaba sanando un dolor en media cabeza que le había hecho esto es de la mujer y el ojo fue sanado por el poder al lado la gloria del Dios que vive la gloria ¿qué tiempo llevaba así? 12 años 12 años 12 vale la pena o no vale la pena de esta cruzada amén aleluya aleluya impresionante 12 años hoy sintió el poder de Dios desapareció apenas llegó dale la gloria al Dios que vive por su mundo hay una cosa que me intriga yo espero que tú hayas grabado eso cuando yo estaba hablando de que había una persona con un dolor en la mitad de la cabeza y termina de oír un ojo un macho acaya veo una persona que tiene un dolor en la mitad de la cabeza es el lado derecho y en ese mismo lado tiene un problema en ese ojo ahora veo como Dios está sanando ese ojo enfermo de esa persona recibe tu milagro en el poderoso nombre de Jesús era una mujer y yo dije que la mujer que Dios estaba sanando Dios me sanó el dolor en el robo y el dolor que lo había dicho en el lado derecho un dolor en el lado derecho yo no sé si tú sabes que no lo había el Dios que te arriba revela en la tierra mi hermanado a la gloria el Dios que vive gracias a un día que me dolía mucho la articulación y era una dificultad muy dura me la dijeron coloquese la mano en las manos en las manos me la dijeron y me coloqué con los codos que lo dejé libre en mis rodillas y mis coyunturas que era lo que más me reventaban ahí en el momento pero cuando dijeron así me las coloqué y fui sintiendo saber a vomitar que todavía estoy vomitada porque Dios me libertó y me salió y me siento y me salió y me salió y me salió Dios que se Para su macalla Dios gracias Dios gracias por tu presencia Manténla asada Yo soy muy difícil De llorar Y cuando vas a un mirado impresionante La lágrima se lo sabe porque entiendo que la ciencia no puede hacer esto la ciencia no puede hacer esto y yo le dije que esta campaña iba a marcar la historia ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor Espíritu Santo! ¡Ufacabra, santo! ¡Gracias, Señor! ¡Usted prepárese! ¿Cómo se va de aquí a Fer? ¡Aleluya, Señor Espíritu Santo! ¡Aleluya, Señor Espíritu Santo! ¡Oh, Señor Espíritu Santo! ¡Bes! ¡Pero era mi fuerte dolor! Así tenía que decirle a mí ayúdeme a levantarme porque yo no era capaz me arrastraba pero mire que todavía tengo mis pies en las plantas están sudadas les siento sudadas porque yo sentí como que se me hubiera caído un par de agua ¡Avanza! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Aleluya, Señor Espíritu Santo! Toda la gloria de Dios Nada somos el que Tú tienes el control de Dios Siento un poder muy fuerte El espíritu de Dios está sobre, sobre y natural Hay otros enfermos que van a ser sanados mientras escuchan los testimonios Estén pendientes de su milagro, no pierdas la fe No pierdas la fe, estén pendientes de su milagro Cuéntame, ¿cómo conmigo? ¿Qué es lo que tú tenías en ese oído? ¿Qué es lo que tú tenías en ese oído? ¿Qué es lo que tú tenías en ese oído? Ven acá, parate aquí, ven Tápate el oído bueno ¿Cómo tú te llamas? Cindy Álvarez Dios Cristo Me sanó Chigorodó Llegó tu tiempo Adora a Dios Porque eres real ¿Cuántos quieren que la leyenda continúe en Chigorodó? ¡Papé! ¿Seguimos mañana? ¡Papé! 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 Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Usted también fue sano? ¿No cuando usted dijo que tuviera dolor de cabeza en un lado, el lado derecho También ¿Usted le ha cogido una palabra? A mí me cogió también y yo estoy lista ¿Y del pie también? Pues ya también, también me sirvió a mí también ¿También está sana? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alabó a la gloria del Dios que vive! Amén Dios te bendiga Bueno ¿Y del pie también? Ya lo dejo ¡Papé! ¿Ya lo dejo? ¿También no podía hacer nada en la casa? Yo había sido un mes que tenía dolor en esta pino en el estadón Y fue que esta semana y esta semana estaba por Dios con venir Y entonces ahora que yo fui al pienso Y el que me puso Y también una deuda ¿También una herma? ¿También una herma? Bueno, digale Yo cuando la compaba Sí ¿También se va? Ya me ha cogido ¿Ya no la sientes? ¿Cuánto pasó eso contigo? Ok, ¿y ya no siente nadie bien? ¿Tú dices que cuando caíste al piso, se desapareció? Sí O sea, ¿a quién te operaron sin tener que abrirle la carne? Amén Ok, ¿y ahora esta operación que recibiste, quién te la hizo? El Señor Aleluya, ¿cuánto te cobró? Fue gratis, solamente creíste y Él te lo dio Así es, tu milagro es gratis Un aplauso Yo te bendiga, yo te bendiga Ay Dios Yo tenía tres años, estaba con este dolor en este brazo Y de eso, yo trabajaba con usted y yo trabajaba con eso Y a noche me invitó mi hermana que viniera por acá Y yo vine y fue el Señor que me sanó porque yo me decía Váyanme, yo no voy a irme, yo no voy a irme Yo no voy a irme, yo no voy a irme, yo no voy a irme Yo no voy a irme, yo no voy a irme, yo no voy a irme Tres años, aleluya Tres años con este dolor Hoy fue sanado Anoche Y vino el notificado hoy La gloria es de Dios, aleluya Ese lo pone en tu divino Y se tiene que estar en la gloria de Jesucristo Esta mañana Esta mañana cuando el profeta dijo que nos pusiéramos la mano Que tuviéramos el dolor y reciéramos sanidad Yo venía subiendo un dolor, un quiste que tenía en el riñón izquierdo Hace como seis años Y yo no iba a ninguna parte ni tomaba nada Porque yo le creo a Dios a Jesucristo Porque Él sana Y liberta Y cautiva Y liberta a los cautivos Y gloria Mi testimonio es para la gloria Hora del Señor Jesucristo Muy sana Te da la gloria a Dios O sea como un predicador Yo tenía 37 años de sufrir Otras cayeron en la matriz O sea una cayeron en la matriz Otras cayeron en el camiso Y la salvación Hoy me limpia en el nombre de Jesús Y también me dieron una hechicería Me hicieron una hechicería Y hoy comenzó a dar su fruto Y además también tenía dengue Tenía dengue También y sana Hoy mismo y sana de todas esas cosas Que bendición Todo lo que el hombre es sano Porque Él es el único, grande y poderoso En todas las cosas Les pido que sigan viviendo Porque hay muchas necesidades Así como nosotros les teníamos Hay muchos que necesitan de Dios